Señorías, vamos a continuar para no ir acumulando retrasos. Entonces, el siguiente compareciente es Víctor Viñuales, que es director ejecutivo de la Fundación Ecología y Desarrollo. La dinámica, Víctor, es eso, 15 minutos de palabra y luego intervendrán los grupos y luego tienes cinco minutos para responder. Muchas preguntas para responder. Bueno, lo que puedas. Bueno, lo primero, agradecer la invitación al grupo mixto. Lo segundo es, cuando hemos estado estas semanas últimas pensando las propuestas de enmiendas que les íbamos a traer, entonces hemos sufrido un proceso un poco de aproximación psicológica a su trabajo, señorías, porque nos hemos dado cuenta del lío que es, porque si pones una cifra y no otra, de repente estás condicionando la vida de millones de gentes y dices, hombre, pero si yo no quería tanto, ¿no? Y entonces nos hemos sentido un poco diciendo, pues qué trabajo más complicado es el que tienen ustedes, ¿no? O sea, que muchísimas gracias por ese trabajo que muchas veces la opinión pública no reconoce demasiado, ¿no? Pero nosotros, que no tenemos la responsabilidad de decidir, ¿no?, solo de proponer, nos sentíamos agobiados por hacer una propuesta que no fuera sensata. Entonces, ustedes que tienen la responsabilidad de decidir, pues seguramente se sentirán mucho más agobiados que nosotros. Muchas gracias, ¿no? También deseo que mi paisano Tomás Guitarte de Teruel Existe se recupere, porque ha dado positivo en COVID, ¿no? Creo que debería estar aquí y entonces le mando un saludo, ¿no? Hablo desde la Fundación Ecología y Desarrollo, ¿no?, desde CODES, ¿no? Y nuestra visión, que la reescribimos en la crisis, ¿no?, es buscar el bienestar para todas las personas dentro de los límites del planeta. De alguna forma nacimos monocromáticamente verdes, por así decirlo, ¿no? Pero luego hemos interiorizado que necesitamos a la vez, y es una ecuación más complicada, resolver la crisis ambiental, la económica y la social, ¿no? Dicho esto, yo quería comentar un poquito, ¿no?, el momento en el que esta ley se está debatiendo, ¿no? ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la coyuntura, no? Y el momento es muy particular, muy especial, ¿no? Porque estamos viviendo cuatro grandes crisis solapadas, la crisis sanitaria de la COVID, todos estamos con mascarilla, ¿no? La crisis económica, su siguiente, la crisis social, y además no había desaparecido la emergencia climática, ¿no? Y, de alguna forma, todos somos conscientes de que debemos dar una respuesta convergente a estas cuatro crisis, ¿no? Por otra parte, todos también estamos viendo que hay una enorme oportunidad en esos 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, que se deberían, desde nuestra opinión, multiplicar por dos con aportación de la iniciativa privada, ¿no? Y eso es una gran oportunidad, ¿no? Y, por otra parte, hoy mismo en los portales periódicos se dice que la Comisión Europea va a aumentar su compromiso climático del 40% de reducción de las emisiones al 55%, ¿no? Y, por tanto, las enmiendas, las propuestas de enmiendas, hay que entenderlas en este contexto en el que estamos, ¿no? Que no era incluso el mismo contexto en el que se remite este texto al Parlamento. No se sabía lo del proyecto europeo, no se sabía, no había certeza si la Comisión Europea subiera al 55%, por tanto, las cosas han cambiado en poco tiempo, mucho, muchísimo, ¿no? Y, por eso, desde nuestro punto de vista, hay que sopesar las enmiendas, ¿no? Desde el punto de vista de para qué debe ser útil esta ley, para qué debe servir esta ley. Nosotros hemos planteado que esta ley la necesitamos para seis grandes finalidades interdependientes. Primera finalidad, ¿para qué necesitamos esta ley? Bueno, necesitamos esta ley para hacer un país más seguro y más resistente a las crisis. Solo nombraré dos temas, ¿no? La energía y la alimentación. En la crisis hemos visto que lo del comercio internacional, cuando van malas cosas, bueno, pues tampoco funciona tan bien, ¿no? Y es muy inseguro depender de combustibles fósiles que tienen otros muy lejanos. Y es mucho más seguro depender de nuestro sol, de nuestro viento, de nuestra biomasa, de nuestros ríos. Es mucho más seguro, ¿no? Y en la alimentación, también todos, desde luego los primeros días de la pandemia, estábamos preocupados, como meros ciudadanos, de si en las estanterías de los supermercados estaba la alimentación que buscábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos conscientes que los fenómenos climáticos extremos afectan mucho a las cosechas. Hay una conexión total, se ha dicho antes en alguna intervención, entre la alimentación y el cambio climático. Segundo, necesitamos esta ley para repensar, para regenerar nuestra economía, hacerla más robusta y con empleos más seguros. Todas las grandes empresas están virando hacia la sostenibilidad, los países también. La comisión dice que el 30% de la deuda de esos 750.000 millones lo va a hacer a través de bonos verdes y, por tanto, va a examinar los proyectos en relación con la filosofía de los bonos verdes, ¿no? No podemos perder el tren de la recuperación verde. La vieja economía o se reinventa o muere. Este 30 de junio pasado, en nuestro país se cerraron seis centrales térmicas de carbón, ¿no? El que no se adapta, pierde. Le pasó a Kodak, quebró, ¿no? Y si no actuamos, perdemos mucho. El coste de no actuar es enorme. La Unión Europea lo cifra en 175.000 millones anuales que tendría el coste de no actuar frente al cambio climático. Y en la pandemia de la COVID hemos descubierto el coste de procrastinar. Si los Estados hubieran preparado, como advertían los epidemiólogos, la pandemia, no nos habría costado tanto. Por tanto, si hemos aprendido esto en el caso del coronavirus, hagamos el favor de aplicarlo a una crisis más cierta y todavía con un potencial destructivo mayor, que es el cambio climático. Y también esta ley debe servir para ayudar a nuestra industria. El 65% de las instalaciones fotovoltaicas podría ser producido en España y el 100% de la eólica también. Necesitamos estos empleos seguros. En tercer lugar, necesitamos esta ley para mejorar nuestra salud pública en nuestro país. Hemos conocido hace poco que tenemos la fiebre del Nilo aquí, en Andalucía. Antes estaba en el Nilo, que es lo suyo, pero ahora está aquí. Yo pasé el dengue cuando trabajé como cooperante para la cooperación española de Nicaragua y yo pensé, cuando volví, bueno, se acabó todo el dengue. No está tan claro. De hecho, dicen, ojo, porque el dengue puede instalarse en nuestro país. En Córdoba, en Montoro, en julio del 2017, hubo 47,3 grados. Pues estas temperaturas son invivibles para cualquiera. No se puede trabajar, no se puede dormir, no se puede vivir. Entonces, necesitamos también esta ley para mejorar nuestra salud pública. En cuarto, necesitamos esta ley para frenar nuestro empobrecimiento como país. Salía antes el tema de la desertificación. Un informe de la Agencia Estatal de Meteorología decía que en los últimos 40 años se había desertizado en nuestro país una superficie equivalente a Galicia. Somos mucho más pobres que hace 40 años porque no es lo mismo tener un suelo fértil que tener un suelo desertificado. Por tanto, tenemos que, de alguna forma, todos somos albaceas de un patrimonio que deberíamos pasar a los de después. Pues ustedes también son albaceas de ese patrimonio, ¿no? Quinto, necesitamos que esta ley nos ayude a hacer un país más justo e inclusivo. ¿En qué sentido? En que va a haber perdedores en la transición. Y no podemos simplemente mirar a esos perdedores y a ver qué pasa. No, tenemos que organizar la transición para ayudar a esos empleos que se pierden y para facilitar la transición a aquellos empleos que tienen más futuro. Lo mismo, que no es lo mismo poner muchos megavatios en pocas centrales grandes, solares, ¿no?, que instalar, promover millones de tejados solares fotovoltaicos en millones de tejados. No es lo mismo, ¿no?, o no es lo mismo, y sería importante para combatir el reto demográfico, poner tarifas diferenciales en los territorios próximos a grandes centrales eléctricas, ¿no? Y punto seis, necesitamos una ley que nos permita ser un país responsable ante la Comunidad Internacional y ante la Unión Europea. Nuestras emisiones más o menos representan el 1% de las emisiones mundiales, casi, ¿no? Y nosotros nos tenemos que encargar de nuestra cuota parte. Rubricamos el Acuerdo de París. Yo soy de familia campesina y, al menos antes, en las familias campesinas, no hay nada más importante que cumplir la palabra. Nosotros tenemos que cumplir nuestros compromisos. Con la Comunidad Internacional y con la Unión Europea. Cuando la Unión Europea dice, vamos a reducir el 55%, también somos nosotros. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Y, por tanto, esta ley tiene mucho que ver con esto, si vamos a ser un país serio que va a cumplir sus compromisos. Les hemos remitido dos documentos, que espero que los tengan, y si no, pues se los volveremos a remitir, ¿no?, con propuestas de enmiendas. Un conjunto, un documento, con 32 propuestas de enmiendas, elaborado conjuntamente por el Real Instituto del Cano, la Fundación Renovables, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Seover Life, Transport and Environment y ECODES, ¿no? Y uno adicional, solo nuestro de CODES, con 25. Tranquilícense, señorías, que no voy a comentar estas 57 propuestas, porque el presidente me echaría de la sala, ¿no? Pero sí que voy a comentar algunos ejemplos, algunas líneas de cómo, desde nuestro punto de vista, aunque la ley tiene avances importantes sobre la situación actual, pero pensamos que debe aumentarse sustancialmente su ambición, sobre todo en relación con estos hechos sobrevenidos que he planteado. Fondo de 140 millones de euros, compromiso de la Unión Europea del 55%. ¿En qué líneas? Por ejemplo, más metas concretas. Somos latinos. Si a veces es difícil hacer algo, si no hay metas concretas, pues entonces se hace más difícil. ¿A qué llamo metas concretas? Hombre, por ejemplo, no se puede hablar solo, como se habla en la ley, de la bondad de rehabilitar viviendas. Hay que concretar. La Unión Europea recomienda rehabilitar un 3% de las viviendas cada año. ¿Por qué no lo concretamos, no? O por qué no concretamos, y esa es una de nuestras propuestas, que el 30% de los hogares autoconsuman energía para el año 2030. O por qué no concretamos en el tema de los puntos de recarga, que haya un punto de recarga cada 150 kilómetros, para asegurar que no hay zonas enormemente vacías, porque el enfoque que se sigue en la ley es muy del que gane más, y eso va a implicar una concentración en unas determinadas zonas y una vacía en otras, ¿no? Dos, más hitos temporales cercanos. Yo cuando oigo el 2050, pues me pongo un poquito malo, ¿no? Porque todos casi rubricaríamos cualquier cosa para el 2050. Yo, desde luego, yo, desde luego, casi cualquier cosa. Tenemos que poner hitos concretos más cercanos, ¿no? De hecho, muchas de nuestras propuestas van en esa dirección, como por ejemplo el tema de los vehículos de combustión para el año 2035. Tres, hay abundantes ausencias o casi ausencias en este año. El tema del turismo. Somos una potencia turística mundial y muchos turistas vienen a gozar de nuestro patrimonio natural. Está totalmente imbricado el tema del cambio climático y del turismo. El transporte de mercancías, el ferrocarril, la economía circular, la fiscalidad, gases florados, municipios de menos de 50 militares, pobreza energética. Muchas cosas, ¿no? O, por ejemplo, nos preocupa mucho la práctica ausencia del software de la transición. Muchas veces pensamos en el hardware, ¿no? En que hay coches eléctricos o que hay que hacer tal cosa tecnológica. ¿Y el software? ¿Y la cultura? ¿Y el cambio de hábitos? Es que sin eso no van a cambiar las cosas. No solo necesitamos otros cacharros, necesitamos otra cultura, otros hábitos, ¿no? Y ahí nosotros proponemos temas relacionados con el consumo responsable. Y una cosa muy concreta, por ejemplo, que antes se hablaba de árboles y que lo han hecho en Filipinas. Obligar, poner como requisito que para cuando un joven haya que darle el título en secundaria, formación profesional o en la universidad, sea obligatorio que haya plantado 10 árboles. ¿Y por qué proponemos esto? Porque hay que extender una cultura de corresponsabilidad en la sociedad española. Esto no lo van a resolver solo unos cuantos poquitos. Tenemos que ser todos. Y cuando se dice todos, tiene que ser todos, ¿no? Y esa cultura de corresponsabilidad se extiende haciendo cosas, no diciendo cosas solo, ¿no? Entonces, por eso nosotros proponemos para su consideración este tema, ¿no? Ejemplaridad pública. Antes ha salido. También lo pensábamos. No puede ser que las administraciones públicas digan lo que hay que hacer y no lo hagan en primer lugar ellas. Por ejemplo, planteamos que el 30% de todos los edificios públicos se rehabiliten antes del 2030. Y también planteamos más seguimientos, más mecanismos de seguimiento y control. Hay un refrán chino, igual me equivoco, pero ahí me lo dijeron y me lo contaron como un refrán chino, que dice, no se hace lo que el jefe dice, sino lo que el jefe inspecciona. Pues no se hace lo que la ley dice, sino lo que se controla o no. Y desde nuestro punto de vista, por eso proponemos, una de las propuestas tiene que ver con los presupuestos de carbono, mecanismos de seguimiento. Y acabo, no sé cómo voy de tiempo, pero acabo ya, con las cinco peticiones concretas que yo quería hacerles a sus señorías, ¿no? Una petición es que, bueno, ya han visto que no he comentado las 57 propuestas, pero no dejen de leérselas, ¿no? Es decir, hay cosas interesantes, cuatro ojos ven más que dos, dice nuestro refranero, y seguro que leyéndolas encuentran que hay cosas, a lo mejor hay cosas que no les convencen, pero a lo mejor hay cosas que dicen, hombre, pues esto puede ser interesante y mejora la ley. Entonces, les animaría a que se leyeran y subrayaran nuestras propuestas, ¿no? Dos, que aprueben con rapidez la ley. Vamos retrasados. Los problemas avanzan a una velocidad y las soluciones a una velocidad mucho menor. Entonces, que aprueben con rapidez la ley. Tres, que la aprueben con el mayor consenso posible. No puede ser que los sectores económicos y la sociedad perciba que esto va, se aprueba ahora, pero va a cambiar en dos años, pero, es decir, cuando se habla de que es un estadista, ¿no? Se dice que es alguien que piensa en cómo van a influir sus decisiones en las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, necesitamos que ustedes sean estadistas y que piensen cómo va a influir. Muchas de las cosas las que hay que hacer son cosas de largo plazo, que afectan a largo plazo. Entonces, les pido que intenten, les pedimos que intenten el mayor consenso. Punto cuatro, que propicien la participación de toda la sociedad. Hay demasiada soberbia en este país y cada sector piensa que sólo él lo va a arreglar, ¿no? Y a veces nosotros también, las entidades no lucrativas, ¿no? Que las ONGs concienciando esto lo vamos a arreglar. Pues no. Y las empresas con una nueva tecnología lo van a arreglar. Pues tampoco. Y los gobiernos, tampoco. O aquí logramos una implicación máxima de todos los sectores o esto es muy complicado y muy difícil de resolver. Entonces, yo les pediría que pensaran en las enmiendas, en el articulado, en qué medida propiciar la máxima participación de la sociedad civil. Y punto quinto y último, me gustaría un poco que cuando reflexionen sobre qué objetivo incluir o qué hito temporal, que hagan un ejercicio de memoria pensando en sus padres. Los míos murieron hace no mucho, ¿no? Y un ejercicio de visualización pensando en sus hijos, ¿no? Y piensen en la herencia que recibieron de sus padres, no la herencia material, sino la herencia como país, ¿no? Y la herencia que van a dejar. Yo que soy de familia campesina, pues en mi juventud y niñez, todas las noches de verano veía luciérnagas. Mis hijas ya no. No han visto en el lugarico de donde yo soy ninguna luciérnaga. Piensen porque de eso va muchas veces. Los propios grupos ambientalistas hemos confundido y pensando que este tema del cambio climático va de más o menos kilovatios y esto va sustancialmente de nuestros hijos, ¿no? Y por eso les pido que ustedes, que tienen mucho poder, lo usen en favor del clima, de la economía, de la salud y de sus propios hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues ahora tienen la palabra los distintos grupos por un tiempo de tres minutos, empezando por el grupo vasco y doy a Sagastizabal. Gracias, presidente. Gracias por su comparecencia y por su exposición hoy aquí. Es verdad que ustedes nos han hecho llegar un montón de enmiendas a la ley. Entonces, bueno, pues se sobreentiende que hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Entre ellas, pues hablan de proponer una reducción de emisiones mucho más ambiciosa para el 2030. Es verdad que para reducir las emisiones hay que actuar sobre todo sobre la demanda y el consumo, por lo que los objetivos pueden estar bien, pero ¿qué medidas más concretas propone para ello? Sería necesario ahondar más en la educación. Es la educación una herramienta fundamental para mitigar el cambio climático. La transición es una oportunidad para adaptar el modelo económico. ¿Qué modelo es el que ustedes tienen en mente? ¿Qué modelo económico están proponiendo? Bueno, plantean también una serie de enmiendas para el tema de eficiencia energética. Para nosotros la cuarta energía, desde luego, es importante. Pero sí me ha sorprendido una cosa, porque se refiere a que el Gobierno obligará, dentro de sus competencias, a las comunidades autónomas en un plazo de X, desde la entrada en vigor de la ley, a rehabilitar edificios en unos porcentajes y con una serie de números, ¿no? Verdaderamente tiene que ser esto una obligación, porque desde luego nosotros en Euskadi ya lo estamos haciendo, sobre todo con los edificios públicos, y además es cierto que hay que pensar que se van a requerir grandes inversiones en este sentido, que no todas las comunidades autónomas van a poder afrontar de igual manera en este contexto de COVID. Usted no está hablando de los fondos europeos, y es cierto, hay muchísimo dinero ahí, pero para eso también hay que ser muy estrictos en la planificación, gestión y la ejecución de esos fondos. Y si comparamos cómo se están ejecutando los fondos europeos y de inversión, pues la verdad es que puede ser algo problemático. Me gustaría saber también qué papel debería jugar, la ley habla de los expertos, de un comité de expertos, qué papel deberían de jugar los expertos en esta transición, perdón. Y me gustaría también su opinión acerca de la neutralidad tecnológica. En un proceso de transición de al menos 30 años, ¿es necesario cerrar la puerta a ciertas tecnologías cuando hay una gran incertidumbre en cuanto a la evolución tecnológica? ¿Hay que predefinir ya tecnologías? Esa sería mi pregunta. Y en el cambio climático, pues también hay que decir que creemos que es un aspecto transversal, que afecta a muchos, a la industria, al transporte, a la energía, a la agricultura, a la educación. ¿Creen que sería necesario también tener un análisis del coste e impacto de las medidas que puede haber en la ley? Y me gustaría, por último, una última reflexión acerca de si nos podría ahondar un poco más en el tema de la economía circular, que la ley, pues es verdad que no lo contempla de modo profundo, aunque es verdad que va a haber luego, pues bueno, un desarrollo de la economía circular con otra normativa. Pero sí me gustaría que nos ahondara en este tema. Gracias. Muchas gracias, Idoia. Por el Grupo Ciudadanos, Marta Martín. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Viñueles, por su exposición. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Yo tenía algunas cuestiones para preguntarle, pero las voy a cambiar a raíz de escucharle. Y me gustaría empezar por preguntarle precisamente por el tema de los fondos europeos. Esperemos que salga todo bien, esperemos que podamos optar a esa financiación. Y sabemos que uno de los grandes ejes tiene que ver con todo el tema de la ecología y del cambio climático y de esas cuestiones. Y aquí me gustaría preguntarle con su experiencia. ¿Cree usted que estamos preparados, estamos preparando con acciones capilares a todo el país para que cuando, si todo sale bien, podamos optar a esos fondos, nuestras empresas, nuestras instituciones estén capacitadas para preparar proyectos que puedan ser subvencionables por esa financiación? Lo digo porque tenemos poca información. Yo estoy preocupada porque creo que estamos llegando muy tarde. Y es verdad que la tramitación de esta ley llevará su tiempo y me agobian un poco los plazos. Me gustaría saber su opinión. No es estrictamente sobre la ley, pero sí que tiene que ver con esta cuestión. Me ha parecido muy importante una cuestión que ha mencionado, que es la necesidad de extender la cultura de corresponsabilidad y la cultura medioambiental y ecológica para todo este cambio. Y aquí me gustaría que me diera su opinión sobre si cree que se está haciendo lo suficiente, cómo podríamos abordar esta cuestión en el cambio del clima de opinión pública para que sea sensible, no solamente en la economía circular, la parte de las empresas, sino también la propia ciudadanía. Y, como le han preguntado, ¿qué papel cree usted que tiene la educación en todos los niveles y si cree que lo estamos utilizando? Quería también preguntarle, ya se lo han preguntado, pero también lo tenía apuntado y me parece que merece la pena escuchar su reflexión, ¿cuál es su opinión sobre la neutralidad tecnológica? ¿Cómo cree que va a permitir el libre mercado y cómo cree que va a afectar al consumo final? Y también, en este sentido, algo de lo que ha hablado el ponente anterior, que es la fiscalidad ecológica. ¿Cuál es su opinión y cómo cree que se debería abordar esta cuestión? Aunque sé que han mandado muchas enmiendas. Y, ya para terminar, sé que han mencionado 57 enmiendas. Querría que eligiera las dos más importantes o cuáles son las dos cuestiones más importantes y más urgentes que cree usted que esta ley que se está tramitando debe enmendar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Por el grupo plural, tiene la palabra Inés Álvarez. Muchas gracias. Bueno, pues, en primer lugar, yo le agradezco desde mi grupo, desde Más País ECO, le agradecemos mucho que ustedes pidan consenso político con un trabajo previo de colaboración, de propuestas compartidas y de un trabajo en muchos ámbitos muy intenso que nos han hecho llegar en parte, pero que conocemos. Es una buena metodología a la hora de… y, además, pues, con distintas alternativas en función de lo que se prevé, distintas posibilidades. Esto nos parece muy importante. Dicho lo cual, también me genera una cierta inquietud el que nosotros tenemos que… Yo tengo absolutamente claro que hay que trabajar por el máximo consenso político con todo lo que ello significa y que puede ser muy amplio en esta Cámara si quitamos la parte que niega la mayor y, por tanto, ahí no hay consenso posible, pero el resto yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección. Pero a mí no me deja de llamar la atención que en esa red de trabajo, que en su propia fundación, en organizaciones colaborando y en distintas, incluso en el grupo que tuvimos el otro, no recuerdo la fecha, de Crecimiento Verde, donde hay una parte muy importante de empresas importantes de este país, pero en mi criterio no deja de haber una cierta contradicción entre la actuación más colectiva y algunas actuaciones que van a defender intereses muy particulares de algunas de las empresas que también han comparecido aquí. Por tanto, yo esa responsabilidad corresponde a esta… También estaría bien que hubiera entre las distintas empresas como elementos comunes, porque se saca ahora continuamente dos debates sobre el conteo, sobre la contabilidad de emisiones y sobre la neutralidad tecnológica que, digamos, no está en el marco común, o por lo menos yo no lo vi, en el marco de Crecimiento Verde, donde están agrupadas la mayoría de las empresas. Así que también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero sería muy importante que ahí también se clarificara un poco. Y el marco común yo creo que es Europa, que lo ha explicado. Es decir, que no me parece que podamos tener muchas implicaciones de mucho trastorno en la ley, porque está explicado. Y luego, muy de acuerdo en mayor ambición, por un lado, y metas más cercanas, y un poco como algún ejemplo. Nos vendría bien como de metas cercanas en dos o tres elementos que yo creo que son importantes para proyectar en la ley, muy de acuerdo con mayor concreción y ambición, salvaguardando los temas de competencias autonómicas con el tema de la rehabilitación de viviendas con eficiencia energética. Y muchas gracias por su intervención. Muchas gracias. Por el grupo de Unidas Podemos, tiene la palabra Isabel Franco. Muchas gracias, presidente. Y gracias también al señor Viñuales. Creo que ha sido una exposición muy grata, de la que hemos aprendido mucho. Y a mí la verdad es que me entran ganas de hablar más con usted, de poderle preguntar más cosas, de aprender y de sacar más ideas de todas esas que tiene, que no ha podido exponer aquí, pero que las podría desarrollar seguro si hubiésemos tenido más tiempo. Y la verdad es que nos quedamos con ganas. Nosotras creemos que tiene usted razón en su exposición, en las seis finalidades de las que ha hablado. Y tenemos claro que, como bien usted ha dicho, no podemos perder el tren para la recuperación verde. Estamos también de acuerdo en lo de la corresponsabilidad, pero sí es cierto que nosotras tendemos a pensar que no todos tenemos la misma responsabilidad, y no en todos los casos. Y en cuestión del cambio climático, por poner un ejemplo, creemos que no se puede achacar al individuo de la misma responsabilidad que a las grandes corporaciones o a los estados que a la acción individual, por eso mismo, porque la acción individual no va a resolver el problema, pero, sin embargo, los estados y las grandes corporaciones sí podrían ser una parte muy importante de la solución. Ha hablado también de consenso, y nosotras estamos en ello. Creo que esta ley es un ejemplo del intento de conseguir el consenso por algo en lo que nos va la vida, literalmente en ello. Desgraciadamente, tenemos aquí algunos grupos que han roto ese consenso, de alguna manera. Esperamos que se pueda recuperar y que podamos seguir adelante, pero no se puede obviar que tenemos en esta casa algunos grupos negacionistas del cambio climático que, bueno, esperamos que con todas estas comparecencias aprendan más y entren en razón. Durante mucho tiempo este sistema capitalista ha supeditado todo a la economía, incluyendo nuestra salud y nuestro bienestar, y en estos meses lo estamos viendo claramente los problemas que esto supone y usted lo ha expuesto también. Con el cambio climático nos va a pasar probablemente lo mismo, y que es consecuencia de un modelo capitalista depredador de recursos y con un coste que tiene un coste muy alto para nuestra propia vida. Hay un dato muy doloroso. Huelva es la provincia andaluza con más incendios de toda España. Tiene 60.000 hectáreas arrasadas por el fuego desde 2004. Tiene un 70% de la superficie quemada de toda Andalucía, y los incendios más grandes han sido los del río Tinto en 2004, con 34.000 hectáreas quemadas, Doñana hace dos años con 10.000 hectáreas quemadas, o Almonasterla Real hace escasamente unas semanas con 17.000 hectáreas quemadas. No se entiende cómo a día de hoy todavía hay tantísimas plantaciones de eucalipto en una industria, hablaba antes de la industria, en una industria como es la celulosa, que se empeñó en poner franco y que, sin embargo, hoy en día no existe en la provincia. No existe en la provincia, pero, sin embargo, hay hectáreas y hectáreas de un cultivo que en realidad debería ser cultivo, pero está considerado como especie forestal, algo que no se entiende porque no debería ser considerada como una especie forestal cuando no es más que un cultivo que, además, es pirófito. Tampoco se entiende cómo justo encima del monasterio hay plantaciones de eucaliptos en Montepúblico. ¿Cómo puede ser que en Montepúblico haya plantaciones de un cultivo? Tienes que ir acabando, Isabel. Voy a ir terminando. Con esto quería decir que la responsabilidad de los Estados, en el caso de Andalucía, por el ejemplo que le ponía el Gobierno de Andalucía, ha utilizado la excusa del COVID para sacar adelante un decreto que no hace más que, entre otras cosas, permitir que haya más construcción en suelo que debería ser protegido y en la costa. Con todo esto, lo que quiero decir es que es responsabilidad de los Estados, es responsabilidad de las grandes corporaciones. Y, por terminar, quería hacerles algunas preguntas de futuro. En primer lugar, quería preguntarle dónde tenemos que poner los mayores esfuerzos o ser más ambiciosos, especialmente mirando hacia la España, que han vaciado y hacia los entornos rurales. Y, en segundo lugar, y con esto termino, que nos pudiera exponer algo más sobre su propuesta para eliminar los coches de combustión con un horizonte en 2035, porque creemos que ese es el futuro para acabar con todo esto que he desarrollado, con todo esto que vienen desarrollando las asociaciones ecologistas y la ciencia, para conseguir un futuro, porque estamos al borde de no poder volver atrás. Muchas gracias. Por el grupo Vox, el señor Contreras. Gracias. Bien, nos ha vuelto a ser arrojado lo de negacionismo. Intenté entrar en un debate filosófico, ecológico, político, con el ponente anterior sobre el concepto de negacionismo, pero no me contestó. Es cierto que tenía muy poco tiempo. Muy poco tiempo explicaba, le dije antes al ponente anterior, que el dogma, porque a mi modo de ver se ha convertido ya en un dogma, el dogma del cambio climático incluye cuatro ideas. Una, la subida de la temperatura en el último siglo, que sigue en marcha, cosa que no discutimos. Segundo, la probable incidencia humana en dicha subida de temperaturas, cosa que tampoco discutimos. La aceleración exponencial a partir de ese momento, cosa sobre la que tenemos muchas más dudas. El palo de hockey de Michael Mann y el efecto catastrófico para la humanidad de esa subida de temperatura. Esta sería la cuarta idea. Sobre esto tenemos aún más dudas. Y lo que nos pasa, tanto con respecto al catastrofismo apocalíptico, como con la idea de la aceleración exponencial, es que nuestra capacidad de alarma apocalíptica está ya agotada por sucesivos anuncios catastróficos de los últimos 30 años. Uno ya tiene una edad y recuerda, como ya a finales de los 80, por ejemplo, Noel Brown, un alto ejecutivo ambiental de Naciones Unidas en el año 89, pues anunciaba que para el año 2000, solo 11 años después, naciones enteras, saludía a islas del Pacífico, serían borradas de la faz de la Tierra por la subida del nivel del mar y que habría decenas de millones de refugiados climáticos moviéndose por el mundo. Bien, estamos en 2020, no en 2000, no ha desaparecido ninguna nación de la Tierra, ni siquiera las islas del Pacífico. Un estudio de la NASA indicaba que en los últimos 20 años ha crecido, que no ha disminuido la superficie de un 85% de las islas del Pacífico. Y en cuanto a los millones de refugiados climáticos, pues tampoco se les ve por ningún sitio. En Naciones Unidas, al parecer, figura un refugiado climático hasta el momento, entendiendo por tal a alguien que ha aludido el cambio climático, ha alegado el cambio climático como motivo para su petición de asilo en Nueva Zelanda, un ciudadano de Kiribati, a quien, por cierto, le fue denegado el asilo. Ahora bien, como en el cuento de Pedro, no Pedro, el pastorcillo y el lobo, pues ahora nos vuelven a decir que se nos acaba el tiempo, que si no actuamos ya sobrevendrá la catástrofe para la vida humana en la Tierra. Lo dice gente como Alexandria Ocasio-Cortez, ya postergando el próximo plazo de la catástrofe para el año 2030, no el 2000, o Greta Thunberg, que dispone de púlpito permanente en Naciones Unidas. A nosotros nos parece que una visión mesurada de este asunto es la que sostienen ecologistas razonables como Michael Schellenberger o como Bjorn Lomborg, a saber que el escenario intermedio del IPCC, la proyección intermedia del IPCC, habla de una subida de temperatura de 2-3 grados para finales del siglo XXI y que a finales del siglo XXI, en caso de que continúe el crecimiento económico actual, seremos tres veces más ricos que en la actualidad y, sobre todo, tendremos una tecnología que no podemos ahora ni imaginar. Es decir, imagínese hace 80 años si se le hubiera pedido a cualquiera que imaginase la tecnología que íbamos a tener en el siglo XXI. Por otra parte, en este escenario de subida de 2-3 grados, la subida del nivel del mar sería de 66 centímetros y, bien, es difícil concebir que la humanidad del año 2100 no sea capaz de encontrar soluciones técnicas para una subida de menos de un metro del nivel del mar. Entre otras cosas, porque los holandeses lo han resuelto muy bien, no con tecnología del siglo XXII, sino con tecnología del siglo XVIII, desde hace siglos. Aludido usted a la desertización, al efecto desastroso sobre las cosechas. Bien, yo tengo otros datos, ¿no? Esto es sabido que el CO2 es el gas de la vida, tiene un efecto fertilizante, favorece la función clorofírica, el crecimiento de las plantas y esto afecta también a las cosechas. Por ejemplo, estudios del profesor Ranga Mineñi de la Universidad de Boston, termino la frase de la Universidad de Boston, indican que un 31% de la superficie de la tierra es más verde, la vegetación ha avanzado en los últimos 30 años, de lo que era hace 30 años. Es decir, la vegetación avanza en lugar de retroceder, lo cual no concuerda con la tesis muy repetida de la desertización, que, como vemos, está cuestionado desde otros ámbitos científicos. En España, la superficie arbolada ha pasado del 27% al 37% en los últimos 30 años. Bien, gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra Carmen Navarro. Muchas gracias, presidente. Señor Viñuelas, muchas gracias por su comparecencia, pero sobre todo gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular por ese reconocimiento que ha tenido a la labor de los parlamentarios. Le alabamos el gusto. Ojalá se hiciese muchas veces ese reconocimiento y créame si le decimos que desde aquí se trabaja siempre por el interés general. Y al hilo de trabajar por el interés general, hay que tener arrestos el Grupo Parlamentario Socialista para decir que el Partido Popular se dejó la ley de cambio climático en el cajón. En 2018, cuando España crecía económicamente, cuando en España se creaban empleos y cuando se acababan de aprobar los presupuestos generales más sociales de la historia de la democracia, nos echaron con una moción de censura sin programa político. Pongo el acento en que no tenían programa político. Y lo demostraron muy pronto. Nosotros seguimos nuestra hoja de ruta y nuestro compromiso con los españoles y presentamos la ley de cambio climático como iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario Popular, fuese nuestra posición gobierno o oposición. Y ustedes votaron en contra, en contra de esa ley. Reconocimos que su programa político no era más que un interés partidista. Así que esa es una buena muestra de ello. Como buena muestra de ello, también fue la firma de París y de Kioto. Y como buena muestra de ello, lo ha hecho ahora también Von der Leyen en la Comisión Europea, como lo hizo Miguel Arias Cañete y también aquí en España Isabel García Tejerina. Ese es el compromiso del Partido Popular con el cambio climático. Decía usted, señor Viñuelas, en su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción, que quería ánimo y voluntad para avanzar. Y nosotros lo que queremos, y añadía, es que avanzásemos todos juntos. Todos juntos. De hecho, usted participó en una de las iniciativas más importantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que fue poner la puesta en marcha de un millón de compromisos por el clima, para que cada uno pusiese su grano de arena. Ahí había iniciativa, no solo de participación ciudadana, sino también de muchísimas empresas que hacían esta colaboración empresarial por la lucha por el cambio climático. Y eso enlaza precisamente con el mensaje de que tenemos que salir juntos. Desde luego, la ley llega tarde. Desde luego que la ley tiene deficiencias. Más de 50 enmiendas que presentan ustedes pone de manifiesto que el texto no es completo. Por eso, mi pregunta era, ¿cree usted que esta ley cuenta con todos? ¿Cree usted que en la lucha contra el cambio climático se puede salir creando empleo? ¿Cree usted que hay margen para la colaboración público-privada al hilo precisamente de ese programa de un millón de compromisos por el clima, que dejaba buena prueba de ello con las iniciativas empresariales? ¿Hay margen para la colaboración público-privada en esta ley? ¿Y qué incidencia puede tener esta ley en las zonas más despobladas para que éstas tampoco se queden atrás como verdaderas custodios del territorio que son? Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Por parte del Grupo Socialista, el señor Aceves. Muchas gracias, presidente. Y, bueno, pues, en nombre del Grupo Socialista quería agradecer al señor Iñuales no solo su intervención, el trabajo que realizan y, además, la claridad en la exposición, los deberes que nos ha puesto y también, por supuesto, el agradecimiento al reconocimiento que significa la labor parlamentaria. También creo que es positivo decirlo, ¿no? La verdad que lamento que en una exposición tan sumamente concienzuda en lo que son nuestros principales referentes en el futuro y yo me quedo con una frase que creo que es fundamental, que habla de la corresponsabilidad. Yo creo que une todos los demás cuestiones. Y lamento que en una exposición como la que nos ha realizado y con algunas preguntas que le iba a hacer, pues tenga que contestar, en este caso, al Grupo Popular. Lo lamento, ¿no? La verdad que no entiende, el Grupo Popular no entiende todavía que en este país hay memoria, en este país se produjo una moción de censura para limpiar de corrupción las instituciones y para limpiar de corrupción lo que ahora nos viene viniendo todavía. Dos años después, todavía viene coleando esa corrupción por la que un gobierno tuvo que ser democráticamente dicho por este Parlamento que había que cambiar el rumbo y, por cierto, un rumbo que tiene una hoja de ruta magnífica para el futuro de los españoles, ¿no? Sinceramente, lo lamento porque, bueno, pues si tuviéramos que recordar el famoso cuento de la niña de Rajoy, etcétera, pues es verdad que el Partido Popular llega siempre 10 años tarde. Cuando está en el gobierno le cuesta 10 años tarde llegar a los temas, cuando luego lleva se apropia de ellos, pero lógicamente la ciudadanía es lo suficientemente responsable e inteligente para darse cuenta de la manipulación que ha realizado. Así que, menos golpe de pechos, menos hablar de una ley de cambio climático que tenía cero compromisos, que era un texto inocuo, la palabra era un texto inocuo, no tenía nada, era solo espejo plaza, lo que llaman vulgarmente, para decir que tenían algo y lo que no tenían era ningún compromiso. Pero hablando de compromisos que creo que lo importante es lo que nos lleva en esta comisión a comentar. Mire, yo soy diputado por Segovia, por una provincia que al igual que la comunidad autónoma en la que está incluida Castilla y León, pues está desolada por un tema que a mí me cuesta siempre hablar de la despoblación. Yo lo llamo siempre la España de las oportunidades porque tienen que llegar las oportunidades al territorio. Y es verdad que esta ley yo creo que puede ser motor e impulso para impulsar en la España que necesita esas oportunidades bueno, pues la llegada de empleo, de por qué no población, de cómo asentar industrias en el territorio. Y me ha encantado cuando nos comentaba en su exposición, bueno, pues nos está comentando las peticiones, por supuesto que esto es la voluntad de este grupo, la mano tendida para aprobar cuanto antes, reitero, cuanto antes una ley de cambio climático que sirva para avanzar con la mayor participación de la sociedad. Se está haciendo además en esta comisión y se ha hecho anteriormente por parte de mi grupo recibiendo durante todos estos meses últimos a infinidad de colectivos, de asociaciones, de grupos que están manteniendo un contacto y una preocupación real por avanzar en un texto importante. Y bueno, pues en ese sentido compartimos que tiene que ser con la máxima participación y el consenso también en esta Cámara una vez más con nuestra mano tendida para entre todos que quieran sumarse a los que desde luego buscan relatos de TV o no voy a entrar porque sé que es imposible. Vamos a ver con aquellos que quieren avanzar en este sentido. Y me gustaría preguntarle por terminar, señor Viñuales, pues una cuestión que creo que, bueno, no ha comentado pero que a mí desde luego me preocupa seguramente por los efectos del COVID. El COVID nos ha marcado y nos ha cambiado la vida. El cambio climático estaba antes del COVID pero seguramente y comparto lo que ha dicho hasta incluso el texto de ley que está hecho antes ya se ha quedado de alguna manera pensando en que hay que avanzar más rápido de lo que habíamos pensado. Bien, pues yo tengo por ejemplo una pregunta que le quería hacer en ese sentido. ¿Qué opina? Hay por ahí varios estudios que he leído que hablan de las carencias de la ventilación, en edificios públicos sobre todo en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo y bueno, que ahora se agrava con el COVID, con la ventilación necesaria. Me gustaría que nos ilustrara un poco en este sentido. También, ¿cómo piensa que se deben que se deben impulsar todas las tecnologías como la movilidad eléctrica por poner un ejemplo para conseguir las emisiones cero? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo lo lanzaría? ¿Qué propuestas haría en ese sentido? Y también, se ha hablado aquí por alguno de los otros portavoces, todo lo relacionado con el impulso por parte de las administraciones con la restauración de edificios como primera palanca para cambiar la eficiencia energética, si no cree que también, aparte del porcentaje que hay que llegar, sería necesario que fuera como espejo para la construcción privada, tanto para la nueva como para la que está actualmente en vigor. Y finalmente, también, pues ya digo, en una provincia como venga y en una comunidad como venga, el reto demográfico, me gustaría también si entiende que la manera de que haya empleo, que haya industrias, que haya en el territorio oportunidades, en esta España las oportunidades, si puede seguir todo este tipo de industrias, de energías renovables, etcétera, para asentar futuro y desarrollo. Muchas gracias y reitero el agradecimiento por su exposición. Muchas gracias, señora Céves. En esta ocasión nos han llegado unas preguntas del grupo mixto, del señor Guitarte y por deferencia, puesto que no puede estar por la COVID, pues le voy a hacer las preguntas al señor Viñuales para que las incorpore. Dice, durante el año 2019 la comunidad autónoma de Aragón incrementó su potencia instalada en energía eólica y fotovoltaica en un 33%, superando los 3.000 megavatios. En el presente curso los expedientes pendientes de resolución o en diferentes trámites de aprobación superan los 6.800 megavatios. Debería la ley que se está tramitando exigir que las centrales renovables respeten las cartas de paisaje y las directrices o normativa de ordenación territorial aprobadas por las comunidades autónomas, como por ejemplo sucede en Navarra y no en Aragón. Y la segunda, considera que la compensación económica a los territorios afectados por las nuevas centrales debería situarse en los valores de los países de la UE, 25% y el 30% en Francia o Dinamarca frente al 3% en España. Teruel Existe propone que el incremento de las compensaciones económicas debería destinarse para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo en esos territorios al no crear empleo con las propias centrales. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos. Puede posteriormente enviarnos respuestas por escrito siguiente. Dios mío. Bueno, pues por empezar por lo último, sí a las dos cosas, ¿no? Quiero decir, las centrales, las vitaminas son buenas, sí, pero bueno, tomadas bien. ¿Las energías renovables son buenas? Sí, tomadas bien. Entonces, claro que hay que respetar determinados paisajes y tal, ¿no? Y lo mismo respecto a la compensación económica también nos parece muy adecuado, ¿no? Voy a ir un poco pasando de, hay algunas que han planteado el tema de la responsabilidad, el consenso, la discrepancia. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar en este país a, nunca se está de acuerdo al 100% con el otro, a veces ni con uno mismo. Uno mismo discrepa de uno mismo, depende de la hora del día, ¿no? Entonces, nuestra propuesta sería en aquello en lo que coincidamos, hagamos, y en aquello en lo que no coincidamos, sigamos hablando. Por ejemplo, y lo mencionaba también la representante de Más País, ¿no? Nosotros, seguramente, cuando la gente del Grupo Español de Crecimiento Verde hayan oído lo de los, mi propuesta de muchos millones de tejados, dirán, hombre, hombre, pues esto no es, bueno, coincidimos en la fotovoltaica, sí, fenomenal, discrepamos, bueno, pero, pero, es decir, tenemos que no, no adoptar un poco la posición de mientras no esté de acuerdo contigo en todo, no está junto y no hago nada. Hombre, no están los tiempos para eso, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de consenso y a la vez de seguir discutiendo las discrepancias que se amenester, ¿no? No perder el tren, me parece que lo decía la representante de Podemos, ¿no? Les voy a contar una anécdota, yo vivo en Zaragoza, entonces he llegado a la AVE y entonces he venido andando, en los 20 minutos por ahí que me ha costado, fíjense lo que he visto, ¿no? Y he visto sin ponerme las gafas. Uno, he visto un anuncio de Seat, ¿no? donde no había ningún coche y había fotos de bici, de motos y de patinetes y hablaba de movilidad. He visto un anuncio de Burger King donde decía que todo no había conservo, en una hamburguesa no había conservantes, no había tal y que todo era natural y tal. He visto una furgoneta Renault Kangoo, hago publicidad aquí, de Delivero, que no sé, yo creo que es una empresa de aquí, ¿no? Eléctrica, otra furgoneta de una empresa, Iztapac, que no sé cuál es, que era Mercedes Benz. He visto que iba por la calle de la Meda el Fogón Verde, que era una cosa de... un restaurante, ¿no? He visto una... un coche Zoe City, ¿no? Y he visto también unos tases Free Now, ¿no? Esto está pasando antes de esta ley. La cosa es, ¿esta ley acelerará ese proceso o lo frenará? Tenemos que hacer lo máximo para que lo acelere, porque esto está pasando. Y sobre todo está pasando en las grandes, porque a veces... Por ejemplo, Free Now, esto es una iniciativa de Daimler y BMW. Zoe City, Renault. Entonces, las grandes empresas están caminando en esa dirección con gran ritmo, pero tenemos que llegar a las pequeñas y medianas empresas, porque si no, se quedarán fuera de las cadenas de suministro y otras economías nos ganarán. Y si se hacen los deberes en este país, nuestra industria también será más competitiva, porque los mismos problemas que tenemos que resolver nosotros los tienen que resolver en otros países. Entonces, yo creo que para eso debe servir la ley de cambio climático. No va a ser sobre todo para las grandes, porque se están caminando. De hecho, las emisiones de los grandes emisores se redujeron en el último... Donde tenemos grandes dificultades en las emisiones difusas. Vivienda, movilidad, neutralidad. Mi impresión es que a veces se agarra esto para retrasar decisiones. A veces hay dudas. Yo tenía dudas sobre el hidrógeno y ahora parece que todo el tema del hidrógeno verde va después de la apuesta de Japón, de la apuesta de Alemania. O sea que lo que no debe servir es para discutir sí, pero no para retrasar cosas que es obvio que hay que hacer y que muchas veces se utilizan para esto. Planteaba el representante de Vox que sobre la... Yo le diría una cosa. Las dudas no nos deben paralizar. El médico cuando vamos con una enfermedad no tiene una convicción al 100% porque eso se obtiene en una autopsia. Pero nos recomienda que hagamos cosas que sí o sí son buenas. Muchas de las cosas que se plantean para combatir el cambio climático son buenas aún en la situación inverosímil de que no hubiera cambio climático. Porque es bueno respirar y no enfermar en las ciudades sin contaminación. Porque es bueno hacer una movilidad activa. Porque es bueno rehabilitar viviendas y sean más confortables. o sea, ¿por qué no seguimos actuando aunque sea algunos con dudas? Fondos europeos. Este es un tema crucial. No deberíamos desaprovechar la oportunidad que tiene nuestro país. Europa 750.000 millones pero puede generar una inversión de un billón y medio. Es decir, tenemos que hacer lo posible para hacerlo bien. Y no está escrito porque a veces hemos hecho cosas fatal. Hemos llenado de aeropuertos estúpidos este país. Hemos hecho inversiones que no tenían sentido. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio colectivo institucional de coordinación que lo manda la Constitución de coordinación institucional pero también con el sector privado que planteaba la representante del PP de alianzas. O sea, porque si no hacemos esto no lo lograremos. Y necesitamos esto no solo para el tema ambiental sino también para el empleo para la inclusión. Necesitamos generar una actividad económica y una recuperación rápida. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer el esfuerzo. De hecho, nosotros, por ejemplo, que se lo enviaremos hicimos una propuesta apoyada por el Colegio Superior de Arquitectos que decía vamos a rehabilitar medio millón de viviendas en tres años y eso genera miles y miles de puestos de trabajo genera muchas cosas. ¿Qué medidas? ¿Qué medidas haría? Pues yo casi recurriría a una frase de Sinhao en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una situación tan complicada que yo diría hagamos lo que podamos allá donde estemos con quien estemos porque hay que hacer todo porque la situación es tan complicada tan complicada que tenemos que actuar en todas las direcciones a la vez y algunas efectivamente y en eso estoy de acuerdo hay que hacer una evaluación del impacto porque hay cosas que tienen más impacto que otras y como no tenemos todas las manos que tendríamos que tener pues deberíamos concentrarnos más en aquellas cosas que tienen más impacto. Y ha salido un tema que es un poco lo de las carencias de ventilación y todo eso. Yo creo que en el COVID han pasado dos cosas que nos hemos confinado en los hogares hemos estado encerrados en nuestros propios hogares y hemos estado también confinados en nuestras ciudades en nuestros municipios y en los dos sabemos hemos visto hemos vivido experiencialmente que son muy mejorables tanto en nuestras ciudades que tendríamos que regenerar para que no tengamos la necesidad de salir corriendo de ellas con hambre de naturaleza ¿por qué no se puede que ahora es tiempo de higos y de membrillos y de granados ¿por qué no se puede porque no puede haber esto en la ciudad? ¿por qué tenemos que hacer de las ciudades un infierno y luego hay que ir a las montañas a oxigenarnos? podemos hacer debemos hacerlo hemos visto que no tenemos buenas ciudades y hogares igual hemos visto que hay hogares que no son muy razonables para vivir y tenemos que hacer no solo una rehabilitación ambiental sino una rehabilitación social ¿cuántas personas con movilidad reducida o con edad provecta están secuestrados en sus pisos porque su bloque de viviendas no tiene ascensor y lo estamos permitiendo no puede ser entonces yo creo que ahí tendemos que aprovechar todo esto todo esto que hemos visto en la COVID para darle una respuesta y aprovechar sí esa enorme oportunidad de los fondos de recuperación europeo pues muchísimas gracias Víctor y vamos a interrumpir aquí la sesión dos minutos para despedir al ponente y dar la bienvenida al siguiente gracias 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 Gracias.